Hombres armados dispararon contra la humanidad de un hombre apodado El Chanclas y lo mataron en su domicilio de la calle Juárez en el barrio de San Antonio de las Higueras en Ciudad Fernández la tarde del sábado 28 de agosto. Según las primeras investigaciones, la víctima se encontraba en la entrada de su domicilio cuando sujetos armados llegaron en un vehículo y comenzaron a dispararle. En la escena del crimen se hallaron diversos casquillos percutidos de varios calibres como .223, 5.56, 40 y 38 Super, los cuales fueron embalados para su análisis respectivo. El hombre sin vida ya fue identificado y contaba con 35 años de edad y se suma a otro homicidio más en Ciudad Fernández, donde en recientes fechas la incidencia crece tanto en el área rural como en la urbana con hechos que aparentan ser un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Sález.